Ya está, con nosotros, nuestro invitado, el senador de Bópoli, Felipe Casas. Felipe, buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Matías, gracias por la invitación. ¿Qué tenía el texto original del Acuerdo de Santiago, que el gobierno, cuatro párrafos, cuatro puntos, planteaba como el texto con el cual debíamos, como país, firmar en común? De hecho, yo creo que no tenía tanta diferencia. Si tú miras el texto, que por lo menos a mí me llegó, de lo que planteaba el presidente Boric y lo que firmó Chile Vamos, es verdad que el de Chile Vamos es un poco más completo. Yo creo que el presidente Boric empezó a reducirlo a niveles que ya estaba bastante deslavado para tratar de sumar a todo el mundo. Y yo creo que la interpretación que hicieron desde Chile Vamos, yo soy parte de Chile Vamos, pero no estuve en la mesa directiva negociando, es de alguna manera sentir que el presidente Boric estaba tratando de utilizar un poco esta fecha que obviamente es muy dolorosa y genera mucha división, para una lógica de beneficio propio, más que de beneficio común, porque además veíamos sus declaraciones sobre Jarpa recientemente, sobre el caso de la persona que se suicidó en un tema de salud mental bastante complejo. Creo que la carta de Carlos Peña, que le responde al presidente, viene elocuente a decir, ¿sabe qué? Usted no está llamado a juzgar a alguien que se quita la vida, porque no sabe los motivos que tuvo otra. Yo creo que el problema, más que el contenido de la carta del presidente Boric, es que él no es un interlocutor válido para muchos de nosotros. Una persona que en el pasado apoyó dictaduras como la de Nicolás Maduro en su minuto, que después se dio vuelta y hoy día afortunadamente la condena, que gobierna con el Partido Comunista y cree que el señor Tellier que falleció, que merece todo mi respeto a su familia y en eso no me pierdo, pero es una persona que hasta el último día viene diciendo, incluso la vocera de gobierno actual, que en Cuba hay democracia. Entonces, yo creo que más que el contenido, lo que tenemos un problema es que tenemos un presidente con dos almas, que un día se levanta en la mañana y quiere jugar el partido del Partido Comunista y al otro día quiere jugar el partido de, no sé, el Partido Socialista o el PPD. Entonces yo creo que Chile Vamos fue sobrio, hizo una declaración que no genera división, al contrario, que se hace cargo de su historia, que es la historia obviamente de la centro-derecha, donde hay partidos como Evópolis, que tenemos algunos matices con otros partidos como la UDI o ARN, pero que en el fondo mira el futuro. Yo habría esperado al presidente Boric en toda esta preparación, desde que sacó a Pato Fernández, que creo que le hizo el juego al Partido Comunista, sacó a una persona que estaba tratando, Patricio Fernández, de armar algo más unitario, lo sacan porque no es del gusto de los extremistas de izquierda, y perdió una oportunidad y creo que tenemos un año donde, lo conversábamos antes, hay muy buenos libros, hay muy buena reflexión, nos hemos permitido mirar esos 50 años con las luces y sombras de Allende, y creo que eso es positivo para el futuro, pero el presidente Boric creo que ha perdido una oportunidad importante. Pero si me dice, senador Obrero Kast, que el presidente, que las declaraciones no son tan distintas, sugiere que no sería tan difícil llegar a un texto común, porque no está ahí el problema, sencillamente que no lo valoran o no lo consideran un interlocutor. Entonces, ¿para qué perder el tiempo en la búsqueda? ¿Por qué no se dice antes, no me invite a porque yo no voy a ir? Yo creo que es él el desesperado porque vayamos. En el fondo aquí ha pasado una cosa al revés. Yo no veo que Chilevamo le dijo, oye, busquemos. Yo por lo menos lo que vi en los senadores decir, ¿saben qué? Para nosotros el presidente Boric, en esta materia, como se ha comportado desde los indultos, desde lo que hizo, sabemos, en el extranjero, antes cuando era diputado, sus votaciones. Entonces, yo creo que es una persona que no ha convocado, que no ha tenido la sobriedad, y por algo probablemente hoy día leí, no sé si será cierto, que Lagos no iba a ir. El presidente Lagos está enfermo. Que el presidente Piñera no había decidido no ir. O sea, es una persona que no ha logrado convocar, creo yo, a muchos, porque tiene una agenda que es poco consistente. Entonces, si estuviéramos, en vez de a 6, casi 7 de septiembre, estuviéramos a 7 de agosto o de julio, que no es real, yo le preguntaría, ustedes van a ir, quedan dos meses para el 11 de septiembre, ustedes van a firmar un documento, usted me diría, vamos a tratarlo, decir, no, 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 no intentemos. No tenemos nada que firmar en conjunto con esas personas, porque eso es lo que yo leo, o subleo de sus palabras. No va a haber ni un documento en conjunto. No hagamos esfuerzos en vano, porque no lo va a haber. No, yo no digo que no pueda haber, sino que pasa que esto no es un show comunicacional. O tú trabajas un texto con tiempo, con académicos, con especialistas, y lo hace genuino, pero no sacando a Patricio Fernández entre medio, no criticando a Jarpa entre medio, no criticando a una persona que se suicida. O sea, es poco serio. O sea, aquí hay diferencia de lo que hizo Lagos, en su minuto cuando le tocó celebrar los 30 años, que hizo una cosa con altura, logró marcar un antes y un después, hizo una reforma también importante en la Constitución. Aquí el presidente Boric creo que ha sido más infantil. Entonces, en un tema tan delicado como este, nadie está obligado, nosotros como coalición, porque íbamos a estar obligados a prestarnos al show de él. No corresponde. No, no sé, usted calificará de show. Me preguntan, insisto. Yo lo califico así porque cuando uno ve inconsistencia, Matías, en su comportamiento, en un tema tan sensible como este, y más encima de sus convicciones democráticas, te insisto, él hasta hace cuatro años atrás decía que en Venezuela había una democracia. Lo mismo en Cuba. Cuando murió Fidel Castro, él le mandó un elogio increíble. Acaba de fallecer el expresidente del Partido Comunista. Si hablamos de ese tema, si hablamos. Tenemos derecho, perdón. No, si tiene todo el derecho. Tenemos derecho a pedir consistencia, porque efectivamente en Chile se violaron los derechos humanos. La declaración de Chile Vamos en esta materia es perfecta desde el punto de vista de su convicción con la democracia, de reconocer que más encima, nunca más hacia futuro. Yo habría esperado al presidente Boric que dijera, oigan, tenemos un país maravilloso. ¿Por qué no pensamos en Chile en los próximos 30 años? Ya, ya, pero solo para limpiar. Hablemos de eso, pero para limpiar lo último. No hay posibilidad, porque usted dice que no van a suscribir o no tienen por qué suscribir un documento en conjunto por lo que ya ha pasado. Eso es hecho, no lo podemos borrar. Por lo tanto, no es que, mire, tengamos esperanza. Mañana puede que logremos, o pasado mañana, o el fin de semana va a haber un texto común. Y Chile va a mostrarle al mundo, como Uruguay, que se juntaron todos los expresidentes, la conmemoración de sus 50 años, la calle, su padre, que fue presidente, estuvo Pepe Mujica, de distintos colores. Y Uruguay le dijo al mundo, algo hemos avanzado, algo hemos aprendido. ¿Chile va a poder mostrar algo común? Yo creo que, desgraciadamente, el presidente desaprovechó esa oportunidad. Solo el presidente, ¿hay alguna autocrítica? ¿Algo ha hecho la oposición? Yo creo que la oposición ha sido tremendamente constructiva. Piensa tú, ¿cuántas veces el presidente Boric, cuando era diputado, trató incluso de destituir al presidente Piñera? Le dijo que lo iba a perseguir y hoy día le subió a un avión. ¿Cuántas veces nosotros hemos tratado a destituir al presidente Boric? ¿Cuántas veces hemos hecho acusaciones constitucionales para sacar a su ministro? No lo hemos sacado. Hemos sido mucho más republicanos y más democráticos que ellos. Entonces, yo te digo una cosa. Que el contenido de la declaración se parezca, por supuesto que sí. Y creo que Chile tiene que estar contento y tranquilo de que ojalá lo que ellos dicen sea cierto y lo que nosotros, en más de 30 años, nadie puede decir que la derecha, en los últimos 30 años, y particularmente Bópolis, no hemos tenido convicciones democráticas. O sea, hemos demostrado con hechos, no solamente con palabras, con todas nuestras votaciones a favor de los derechos humanos, pidiendo efectivamente, en muchos casos, reparaciones a aquellos que fueron violados en sus derechos humanos en el Congreso. Entonces, esto no es simplemente palabras al viento. Para mí fue una dictadura. Para mí se violaron los derechos humanos de forma sistemática. Y el que no lo reconozca, la centro derecha está equivocado. ¿Para usted es justificable el golpe de Estado? El golpe de Estado, desgraciadamente, en esa época generó un quiebre democrático. Y lo generó tanto Allende como quienes vinieron después. Y es cosa de escuchar a Patricio Hidalgo en esa época, es cosa de escuchar a Eduardo Frey. Por lo tanto, nunca un quiebre de la democracia es algo que uno diga es justificable. Lo que sí, los que generaron ese quiebre de la democracia, tienen que también pedir perdón. Y yo no he visto al Partido Comunista, incluso a otros que lo acompañaron diciendo, ¿saben qué? O al Partido Socialista. Hay que acordarse que el Partido Socialista, que hoy día está bastante más democrático, bastante más moderado, pero en la época de Allende el Partido Socialista fue extremadamente duro. Hay que acordarse que Allende tenía dos almas en su gobierno. Algunos, en los cuales estaba él, que era más democrático, y otros que realmente creían que Allende era un ingenuo y que creían que la ruta de Fidel Castro era la ruta que había que seguir. Se esbozan las palabras o en los textos de Chile Vamos el que tiene siempre que bregar o siempre que logra buscar esforzarse por la vía democrática, la resolución de los conflictos. ¿Ese es un golpe por ningún motivo? Pero si es cosa que mire lo que pasó después del... Yo le pregunto si el golpe es justificable y usted me dice, todos son responsables, esto no partió ese día, que el gobierno del presidente de Ciudad Cruz... Escúchame, lo que dicen los de Chile vamos a ver es importante, porque hace muy poco atrás tuvimos gente que creía que la vía violenta era la forma de hacer los cambios en Chile, hace dos años atrás. ¿Y qué es lo que pasó después del 18 de octubre con el acuerdo del 15 de noviembre? ¿Qué hicimos nosotros? Yo era senador, fui parte de ese acuerdo, estuve hasta las dos de la mañana firmando ese acuerdo con el presidente Boric, con Gonzalo Rumel, con el presidente Piñera. ¿Cuál fue la salida que tomó la centro-derecha frente a un momento donde la violencia estaba desbordada? ¿No fue sacar a los militares a la calle? ¿Y no fue generosa entonces la oposición y que no le falte generosidad a ustedes ahora y ponerle otra mejilla? ¿Si sienten que el presidente Boric ha sido...? No, 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 comparemos, no, perdón, perdón, perdón. ¿Generosa tratando de destituir al presidente Boric, al presidente Piñera? En llegar al acuerdo del 15 de noviembre en la madrugada, a eso me refiero. Pero perdón, yo creo que no fuimos generosos con nosotros, era lo mínimo que podíamos hacer, perdón Matías. ¿Y no es lo mínimo que podemos hacer a 50 años cuando vemos que el 56,8%, según la última encuesta de los chilenos, sostiene que este tema de los 50 años no le interesa mucho? Por lo mismo. ¿No es la clase política jugando como un reality? No, lo que no quieren los chilenos es que esto se preste simplemente para un show de manos arriba, un show casi que pirotécnico. Lo que quieren es que uno demuestre con hechos, que fue lo que hicimos después de la crisis y del estallido delictual que tuvimos, que hubo un grupo de políticos, liderados por ese minuto el gobierno, del presidente Piñera, que dijeron, ¿saben qué más? Hay algunos que creen que saquemos a los militares. Vamos a resolver esto por la vía democrática. Sí, sí, se resolvió bien y fue una salida... Y por lo tanto, yo le recomiendo mucho el libro de Gonzalo Lumen. La Vuelta Larga. Muy buena. Que en el fondo demuestra que en ese minuto las convicciones democráticas de nuestro sector fueron profundas. O sea, no repetimos la historia, que algunos probablemente pensaron que se iba a repetir. No repetimos la historia y utilizar la fuerza. Pero no es acaso que miramos desde un poco ya más lejos, ese 15 de noviembre de 2019, con cierta satisfacción que como país fuimos capaces, que más que menos, fuimos capaces de resolver por la vía institucional un problema feroz que pudo haber terminado en una crisis, no sé si compararla con cuál, pero una crisis de fractura de la democracia. Muy grave. Y fue la política la que logró sentarse un día entero y resolvió una vía institucional. Se puede. Entonces, sin comparar, pero estoy haciendo una analogía. No comparando. No, 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 no. Porque cuando tú me comparas en el momento de hoy día donde hay una coalición como Chile Vamos que dice a los cuatro vientos nunca más violación a los derechos humanos, nunca más otra vía que no sea la democracia, agotar todos los medios como ya se demostró hace dos años atrás, que queremos efectivamente siempre promover el diálogo plural. Hay que acordarse que allí en ese minuto y con todas las medidas que tomaba, vulneró la constitución varias veces. El compromiso a respetar las reglas del juego. Si además destruir la democracia y lo demostró muy bien Chávez no ocurre solamente con golpes de Estado. Tú puedes destruir la democracia erosionando las reglas del juego. Y la vía de Venezuela hacia destruir la democracia es algo que no queremos repetir. Entonces, yo sí estoy optimista y no creo que tenemos que ser todos iguales. Evópolis no es lo mismo que el Partido Comunista y probablemente si yo quisiera escribir la declaración de Chile Vamos unida con la del Partido Comunista sería una declaración deslavada. Yo incluso... La del Partido Comunista, la del Presidente Boric, la del gobierno del Presidente Boric. Y el Partido Comunista está ahí, ¿no? Pero decir que la del Partido Comunista... El Partido Comunista y el Frente Amplio son los dos partidos que ganaron la elección. Se sumaron otros. Son los dos partidos anclas de este gobierno. Pero puede ser al menos incompleto decir que esa es la declaración del Partido Comunista. Es la declaración del gobierno del Presidente Boric. Tiene que estar el Partido Comunista, que es contenido. Obvio. Y a lo mejor al Partido Comunista no le gustaba todo y estaba también el Partido Socialista. Por lo mismo terminaba siendo una declaración deslavada. Si tú miras la declaración era deslavada. La de Chile Vamos es más profunda que la otra. Ahora, yo no quito... Es lo mejor enemigo de lo bueno. Por muy profunda no logramos un acuerdo. Yo lo escuché usted en materia constitucional muchas veces y yo lo encontré de esta razón. Es decir, hagamos una constitución aunque sea minimalista, chica, de pocas páginas, pero que lo acordemos. Ese mismo principio no se puede usar. No, porque no es lo mismo una constitución, Matías, que una declaración que habla también sobre... Yo no comparto con el Partido Comunista sus convicciones democráticas. Tenemos distintas. Entonces tú me estás forzando con el Partido Comunista a coincidir tanto en lo que fue Allende como en lo que es el futuro. No comparto. El Partido Comunista dice que usted... Usted particularmente es que los partidos de derecha que estuvieron con el golpe de Estado no tienen credencial democrática. Entonces, un diálogo de sordos. Evópolis, de hecho, nació hace... Yo sé, dije no Evópolis, dije... Evópolis nació hace 10 años, pero más allá de Evópolis o no Evópolis, lo que te quiero decir es que las constituciones, y aquí ha sido un mensaje para el Partido Republicano, las constituciones no pueden ser maximalistas. Tienen que ser minimalistas por naturaleza. Porque si hay algo en lo que tenemos que estar todos de acuerdo en eso, porque son las reglas del juego. Es como que juego fútbol, usted y yo, y que yo tenga mis reglas y todas las tuyas. No nos vamos a entrar a jugar a la pelota. En cambio, las constituciones tienen que ser minimalistas. No así, mis principios, mis convicciones, y puedo tener diferencias, y creo que es parte de la riqueza de la democracia que podamos convivir un partido comunista que piensa distinto a lo de Evópolis. Pero no me esfuercen a decir que pensamos lo mismo, porque eso sería mentirle a la gente. No, sería mentir. Felipe Kast, senador de la Araucanía, o por la Araucanía de Evópolis, muchísimas gracias por estar aquí. Y un mensaje final, que lo hablamos antes. Por favor, sí, sí. Hoy día aprobamos la ley del fin va a ser algo muy simple. Todo delincuente que cometa un delito por segunda vez va a cumplir cárcel efectiva. Nunca más que hayan personas que se han detenido 30 veces y están libres. Gracias, senador. Que estén muy bien. Gracias por la invitación. Pausa.